Estoy de vuelta Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que estén súper bien Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y dale like a este video si te gusta Estoy de vuelta Hoy por fin, luego de más de 40 y pico de días que no les subía contenido, les traigo un video nuevo Si me siguen por Instagram saben la razón, no había subido contenido en estos días porque estaba enferma, estuviste en el hospital, estaba en tratamiento y estaba débil, entonces no podía grabarles contenido pero gracias a Dios estoy mejor y ya estoy por acá con un video nuevo y no se extrañe mucho, extrañaba grabarles contenido pero ya por aquí estoy de vuelta y muchos videos en camino así que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de ellos Tengo más de un mes que no lavo mi cabello, que no le doy cariño, que no lo cuido, que no le hago nada y eso es muy raro a mi porque siempre suelo utilizar mascarillas, cuidar y darle muchísimo amor a mi afro pero como estaba enferma no podía hacerlo así que en el video de hoy eso es lo que estaré haciendo les voy a mostrar una rutina para recuperar el cabello, de crecimiento, hidratación, reparación una rutina completa desde prepú hasta definición les mostraré el proceso completo de esa rutina, de cómo voy a cuidar mi afro hoy y sin más que añadir, vamos a empezar así es como luce mi cabello miren el moño que tengo miren el crecimiento también cómo va voy a retocar la raíz y posiblemente el color y miren lo reseco que está ese cabello miren el pelo está súper sucio reseco, sin brillo súper enredado sin vida miren ese pelo necesita de todo miren miren eso antes de iniciar mi rutina de lavado usualmente utilizo un tratamiento pre-shampoo un prepú y hoy no es la excepción hoy voy a utilizar una mascarilla para recuperar este pelo para fortalecerlo para hidratarlo y también miento para la reparación del cabello hidratación nutrición humectación brillo para todos una mascarilla excelente que amo y que nunca me falla tuve un problema con los clips de la preparación de la mascarilla y no pude ponerlos en este video pero les subiré la mascarilla en un video aparte les voy a dejar el enlace por acá arriba y allá abajo en la caja de descripción disculpen los inconvenientes voy a humedecer el cabello para proceder a separarlo en secciones sin quebrar la hebra y aplique la mascarilla en todo el pelo cuero cabelludo medios y puntas cuando el cabello está súper enredado debemos ser cuidadosos al momento de manipularlo separarlo con cuidado y empezar por las puntas luego de aplicar la mascarilla en todo el cabello procedí a dar masajes en el cuero cabelludo por unos minutos me hice un moño bajo mi fundita ustedes saben y la dejé actuar por 30 minutos pasado ese tiempo procedí a retirar la mascarilla con abundante agua así que el pelo luego de enjuagarla miren que bonito muchísima diferencia entre el pelo del inicio y este pelo de ahora y luego procedí con el shampoo hoy estoy utilizando el 7 hierbas shampoo ultranatural de leche de cabra regenerador de hebras contiene romero salvia manzanilla cola de caballo lúpulo ortiga y bálsamo cara de moneda en el cabello húmedo aplico una buena cantidad del shampoo masajado del cuero cabelludo y con la espuma que se forme la llevo a medios y puntas y limpio el resto del cabello retiro con abundante agua y procedo a darme un segundo shampoo y masaje muy bien con las yemas de los dedos no utilicé mi cepillo porque no lo encontré por ningún lado pero bueno retiré nuevamente con abundante agua y así quedó el cabello y ahora procedo con la mascarilla este shampoo limpia muy bien y es ideal para fortalecer el cuero cabelludo y regenerar la hebra capilar como mascarilla utilicé la cream of nature pure honey mascarilla para cabello seco y con frizz que contiene aceite de coco manteca de cacao aguacate manteca de cacao manteca de carité aguacate y miel pura distribuí muy bien en todo el pelo desde el cuero cabelludo hasta las puntas y luego me hice un moño bajo y la dejé actuar por 15 minutos luego procedí a retirar con abundante agua esta mascarilla hidrata profundamente reduce el frizz ayuda a desenredar suaviza aporta brillo y elimina el frizz es ideal para suavizar y controlar el frizz para asillar la hidratación estaré utilizando dos productos el acondicionador de afro love que contiene miel carité aceite de aguacate y aceite de oliva que es ideal para hidratar y desenredar y acondicionar y también aporta brillo pero como solo tenía un poquito lo complementé con la escala expert dona escala o doña escala que contiene aceites de girasol aguacate coco y linaza y es ideal para nutrir y aportar brillo al cabello y si utilice una muy buena cantidad porque mi pelo de verdad lo necesita y además que yo siempre utilizo la cantidad que yo creo correcta para mi cabello yo utilizo mucho producto luego de distribuir muy bien los acondicionadores por todo el pelo procedí a desenredar con el cepillo flexible iniciando por las puntas y continuando hasta arriba subiendo hasta desenredar todo el pelo tardé unos minutos desenredando ya que el pelo estaba súper súper enredado a pesar de que ya lo había separado muy bien pero tenía muchos muchos nudos miren la cantidad de pelo que perdí desenredando con el cepillo la cantidad me parece razonable debido al tiempo que duré sin desenredar mi pelo retiré los acondicionadores con abundante agua y este fue el resultado un pelo súper súper suave e hidratado si desean saber más sobre cualquiera de los productos que utilicé en este video tengo las reseñas ya disponibles en el canal y también voy a ver si les dejo los links directos en la caja de descripción me puse este gorro plástico en la ducha para mantener el pelo hidratado y que conservara el agua o sea la hidratación en el pelo y que no me no me cayera el agua como sea también y este fue el resultado del lavado miren unos rizos súper jugosos definidos hidratados suaves y humectados esos clips los hice hablando pero no sé qué pasó con el micrófono y se escuchaban pésimo así que voy sobre hoy estaré utilizando dos productos el activador de rizos de afro y rizo y el gel eco style el activador de rizos o style mousse contiene mantecas de cacao y karité hidrata define y nutre y el gel eco style contiene aceites de vinaza y ricino como no había utilizado esos productos juntos anteriormente estaré haciendo una prueba de compatibilidad ya que son crema y gel voy a poner un poco de cada producto en mi mano y voy a mezclarlo si se forman grumos o sea una mezcla no homogénea significa que esos productos no son compatibles y me van a dejar residuos y fajas blancas o falsa caspa en el cabello si se mezclan correctamente una mezcla homogénea significa que si son compatibles y como pueden ver esos productos son compatibles así que los voy a utilizar tomaré una buena cantidad del activador de rizos y lo aplicaré en todo el cabello este producto aporta mucha nutrición e hidratación al cabello y también reduce el frizz aporta suavidad y brillo miren el pelo solo con el activador aplicado y ahora procedo a aplicar el gel voy a dividir el cabello en secciones primero para definir o sea aplique primero la crema en todo el pelo y luego voy a seccionar y aplicar el gel tomo una buena cantidad del gel y lo aplico en el pelo sin llegar justamente hasta las raíces este gel repara acondiciona define hidrata suaviza y aporta brillo al cabello luego voy a subdividir e iniciar con la definición y voy a utilizar mis manos para definir los dedos el método rastrillo o raking y repetir el proceso como ya aplique la crema tomo la seccion aplico gel distribuyo muy bien y luego paso los dedos método rastrillo para definir el método rastrillo si 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 deje que el cabello se secara al aire libre y miren este resultado rizos super definidos hidratados brillosos con fijación pero suaves sin frizz y humectados una diferencia de cielo la tierra entre el inicio y este final eso es todo por este video si te gusto no olvides darle like compartirlo con alguien que creas que le puede hacer de ayuda y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para que formes parte de esta familia nos vemos en un próximo video dure como una hora con el pelo super definido pero ustedes me conocen tuve que darle volumen y ese fue el resultado déjame saber en los comentarios que prefieres volumen o definición nos vemos en el próximo video con caras en la descripción nos vemos en un próximo video